IBERCAJA AGRO, EL BANCO DEL VAMOS Cuéntanos Eloy, en qué consiste tu explotación agropecuaria. Es una explotación agropecuaria familiar en la que yo me incorporé hace unos nueve años y consiste en cultivos extensivos de maíz, cebada, trigo, forrajes, hacemos también arroz y luego tenemos una explotación de porcino. ¿Y por qué os decidisteis a contratar un renting, en este caso con IBERCAJA? Estuvimos mirando en varios concesionarios y disponibilidad de vehículos no tenían a corto plazo y nos decidimos en IBERCAJA por la comodidad del renting, por despreocupación de pagos de seguros, de mantenimientos y sobre todo por la disponibilidad del vehículo. ¿Y fue ágil el proceso de contratación del renting? No solo fue ágil, sino que además encontramos unas ventajas fiscales que fueron las que nos hicieron decidirnos a contratar el renting en IBERCAJA.